Bueno, y hoy es un día muy lindo porque tenemos un invitado como Sergio, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo va Sergio? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, y un poco charlando, porque a Sergio un par de veces lo había contactado para hacerle una nota, pero Sergio reacio a las cámaras. Sí, me había negado. No importa, Sergio. Yo creo que es muy valioso. Además, me estoy enterando de cosas magníficas. Ustedes crearon una página de Facebook para que gente pueda buscar a otras personas que quieren contra. Así es. Nosotros, digamos, primero ingresé buscando a un amigo en una página llamada Gente que busca gente, también en Facebook. En esta página nos conocimos con Guillermo, porque tanto él como yo colaboramos en tirar datos y creció muy mucho. De ahí decidimos con Guillermo Graciela, que es la otra administradora y creadora, de hacer una nueva página. ¿Guillermo de dónde es? Guillermo de Villa Allende, Córdoba, Graciela, de la Costa. De la Costa. Exacto. Bueno, el primer dato para decir, ¿se conocen entre ustedes? Ninguno. ¿Nunca se vieron personalmente? No, y no tenemos casos en común, digamos, de búsqueda de familia, digamos, o biológica, por así llamarlo. Claro, ustedes nada más buscaron a alguien o vieron a alguien que necesitaba y lo ayudaron y de ahí dispararon la página. Así es, yo ingresé a esa página en el 90 y, disculpame, en el 2013. 2013. Yo ingresé a esa página buscando a un amigo. Presté servicio militar en infantería en el año 83, 84, y ahí era un cabo, y nos hicimos muy amigos y perdí contacto porque él se embarcó. Claro. Y bueno, yo había llamado a la base, no lo encontré más. Se me dio por buscarlo y resulta que por buscar, ayudar a otro, dejé mi caso de lado, fíjate. Guillermo, buscando el otro creador, buscando a una vecina, a la mamá de una vecina, también ingresó a la página, y Graciela a un vecino ayudando a buscar a una familia. Claro. Pero ninguno en sí teníamos búsqueda en particular. Y nunca se han juntado, que me parece que va a tener que ser un desafío nuestro, juntarlo. Bueno, aparte en Villa Allende. Sí, es cerca, sí. Es acá nomás la vuelta, pareciera un... Es más, íbamos a viajar a Buenos Aires con Guillermo, inclusive Guillermo viajó a Buenos Aires y no tuvo contacto con Graciela, que es la otra creadora, pero ya se nos va a dar la oportunidad. Seguramente. Bueno, recién yo dije que mil personas se habían reencontrado con lo que buscaban, pero me decís que no. No, te ratifico, son casi 5 mil casos resueltos. 5 mil casos resueltos. Fue. ¿En cuánto tiempo? En casi dos años. En casi dos años. Exacto. Esto, para que no, no, porque pueda decir 5 mil casos, no son todos biológicos, lo que sí, biológicos deben ser alrededor de 3 mil, después tenés casos de familiares, de amigos, en fin. ¿Y alguno ha tenido que ver con la cuestión cívico-militar? Sí, 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 muchos de ellos. Hoy no lo tenés en mente, son varios casos. Es más, hay casos en Río Cuarto, hay un caso de un colega tuyo, que tiene una radio inclusive, y él no debe saber, pero si él no busca no lo podemos ayudar. No lo pueden ayudar. No. Ustedes creen que tienen alguna cercanía, pero no pueden. Sí, 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 sí. Familiares de él lo saben. Claro. Y sin embargo, no, no. No, tiene que depender de él. O sea, si ustedes, a no ser que alguien lo esté buscando a él, o que él no dispare la situación, no hay falta. Exactamente. En muchos de esos casos está Derechos Humanos, que es el que maneja el tema de la búsqueda del proceso militar en su época. Pero Derechos Humanos dejó un vacío, como si el dolor fuera distinto, que recién te comentaba, que por un guardapolvo blanco o un bebé recién nacido fuera diferente el dolor, ¿no? Claro. Porque en esto ha habido, eso se llama apropiación, que fueron intervenidos por jueces, médicos, enfermeras, partidas. Entonces, hay muchas cosas que ustedes creen que no se atienden, como que se hace la vista gorda y se sigue con otro. Así es. Lamentablemente es así. Sergio, bueno, un poco la historia que se dio el fin de semana tiene que ver con carnerillos. Es muy llamativa porque su familia incurrió en lo que es su presión de la identidad, porque no le dijo en ningún momento. Pero la pregunta debe ser, ¿cómo hacen y cómo entre tres personas, ahora me decís que han sumado más, atienden a tantas consultas? ¿Cuántas le hacen por día? Yo ayer tuve, de ocho, no conté bien, pero ocho o diez casos resueltos ayer domingo. ¿Ayer? Sí, me senté tipo enfrente de la PC, tipo ocho de la mañana y descansé rápido. Porque además vos tenés tu trabajo aparte, ¿no? Como cualquier otro, sí. ¿Esto no se cobra, no? No, es sin fines de lucro. Es sin fines de lucro. ¿Y encontraste a personas, la volvés a contactar, algo que te piden y te ponés a buscar? Le tratamos de pasar por páginas, número de teléfono, ante todo, es decir, buscar la posible persona. Claro. Porque te dan, en el caso de Jessy, que es de carnerillo, Víctor Gallardo. Ella estuvo al lado mío guiándome, pero el único caso, el único dato que tenía que era Víctor Gallardo y una posible edad. Claro. Cuando vos tirás en la página Víctor Gallardo te sale... Mucho, no es un nombre raro. No, es buscar uno por uno. Claro. Y cuando di con él que era posibilidad de que fuera de Río Cuarto, dije, te lo encontré. Claro. Porque ya había buscado a casi todo. Claro. ¿Cómo me...? Fue la sorpresa de ella, quedó muy sorprendida. Sí, le digo, creo que te lo encontré. Claro. Así que bueno, le tiré los datos, le tiré el teléfono y me dice, ¿cómo hago? Entonces le sugerí que fuera por la tangente, que no fuera directamente, decir, bueno, si se llamaba Víctor, Víctor Gallardo, si era de Río Cuarto, si él tuvo una hija acá, y así efectivamente hizo ella. Claro. La alegría fue enorme. Increíble. Además le cerró una herida muy grande a toda la familia y a su mamá, que en definitiva le habían dicho que era su hermana, habían escondido. Muchos casos de personas que como que era mal visto que una joven tuviera un hijo, ¿no? Exacto. Yo ayer leía en el diario que estuvo, se puede decir, prácticamente los 8 meses o 9 meses, encerrada para que no fuera vista por nadie. ¿Qué es lo que más te conmueve? ¿Elegí alguna historia porque cuando la ves te conmueve o directamente vas por orden? Mira, a mí me ha tocado, en el mes de octubre lo que veíamos en 30 casos biológicos, 20 resolví yo. Es decir, hay los demás administradores, pero debe ser por la experiencia. ¿Y los casos biológicos cómo hacen? ¿Porque por ahí tienen otro apellido? Sí, por ahí combinan los nombres, buscan solos por nombre, he buscado uno por uno, he encontrado, por fecha de nacido, pero esto es más acá, ya después del 84. En democracia se maneja más por orden, cosa que antes no. El registro civil está bien, en cambio antes está todo mal. No, inclusive hay, ocurren muchísimos cambios de identidad, cambios de numeraciones, que eso lo otorgan los jueces, es muy raro, pero por alguna situación, para resguardar o algo, sí. Ajá, entonces esos directamente se encuentran con cambios de numeraciones. Sí, es muy delicado, pero se ha logrado, se ha logrado. Pero ahí ya nos ponemos los tres, digamos. Y de las personas que se encuentran, ¿la mayoría quiere conocerse, toman buen camino, no sabes, no te interesa averiguar? No, 95% sí, sí, desea saber, es decir, desea conocerse. ¿Y los dos han tenido dudas? Sí, también existen dudas, sí, sí, sí. Claro, siempre hay algo que nos cierra de la historia que le han contado. Hay veces que nos pasan los números de documento, es decir, está en esto, vos le das los datos de esa persona, dónde vive, pero estás seguro que es el número que me estás dando. Eso se llama inseguridad, miedo, no sé cómo llamarlo, es decir, ¿será mi papá, será mi mamá, será mi familia? La búsqueda pareciera como está vos, que sos de Río Cuarto, que fuera nada más de los lugares donde están los administradores de este grupo, pero es de cualquier parte. Mirá, lo que manejamos más la base de datos nosotros es en la Argentina. Hemos encontrado gente de Paraguay, porque por Buscar Datos podés ingresar a Buscar Datos Paraguay, pero allá tenemos colaboraciones de otras personas. En Uruguay está otra chica amiga que es creadora de un grupo, que es quien me busca allá. Es decir, intercambiamos de allá, o las buscamos acá, y nosotros como no tenemos acceso a páginas de ADA, a base de datos de ADA, ella nos busca. Claro. Cualquiera dice que sos analista del sistema, que sos un hacker, que sos... No, no, nada que ver. Fue meterte y buscar y querer colaborar. Día a día se aprende en esto, día a día se aprende, muchas ganas, mucha voluntad. ¿Y en tu casa se sumaron o te ha costado problemas? No, no, me cuesta problemas. ¿Hasta cuándo va a estar al frente de la computadora? Algo así, no, pero no, no, en casa no se suman. Bueno, primero por los estudios de mi esposa, bueno, los estudios de mi hija. Es más, les robo la computadora a ellas, y por ahí me corren. Pero bueno. Y después cuando ven estas situaciones, como la que se publicó en el diario, ya ahí se dan cuenta del por qué de tanto tiempo, ¿no? No, fíjate vos que no lo sienten. Mi hijo, el mayor a lo mejor sí, pero no mi hija, porque no tienen el problema de la identidad biológica. Claro, como no... Claro, eso es como un dolor que se lleva por dentro. Claro. Es decir, si ellas tuvieran ese propósito de saber su identidad, y a lo mejor estaré en la situación de varios, ¿no? ¿Y qué crees que te movilizó a vos? ¿Por ahí no empezás a dudar de vos mismo, de tus cosas? No, no, fíjate vos que no. Es más, yo soy un mellizo con otro y no, 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 nada que ver. Claro. No, fue decirle falta de solidaridad de las personas, nada más. Cuando viste esa situación. Y entrás y es como que te hacía adicto a eso y decir, pucha, ¿por qué no darle una mano? Claro, claro. Y te das cuenta que con las herramientas que tenés podés ayudar a muchos más. Mira, hay herramientas, pero son pagas, son costosas. Cosa que nosotros como buscamos sin fines de lucro, no podemos sacar de nuestro bolsillo para aportar. No tenemos acceso, por ejemplo, a los archivos. Cosa que Guillermo allá en Córdoba, sí, en el archivo de la memoria, una vez al mes lo tiene. Otras administradoras que están allá, como Cario Rosave, también los tienen, nos ayudan muchísimo. Han tenido que sumar más gente. Sí, sí, sí. No, sí. ¿Y cuántas horas por semana le dedicas? ¿O por día? Diez horas. ¿Diez horas por día te dedicas a resolver casos? Ayer, quince horas, dieciséis horas. Claro. Pero alrededor de diez horas. Y veinte personas ayer se enteraron de cuestiones que estaban buscando y biológicas la mayoría. Sí, así es. Así es. Yo, por ejemplo, ayer tuve de, no conté bien, pero de ocho o diez casos resueltos. Casos simples no fueron... Vos no te ocupás de corroborarlo, de llamar. Vos le das los datos para que el otro lo haga. Sí, no, la otra persona es quien debe hacerlo. Ajá. Y después, los que te llaman, te agradecen, publican de nuevo en la misma página. Publican, sí, sí, en la misma página. Muchos personalmente me han llamado. Por ejemplo, en el caso de Zika, ella me pasa los datos de una prima que, bueno, quiere conocer a su papá. Claro. Que, inclusive, nos encontramos al otro día con esta chica. Le paso los datos del padre que no conocía y era de Catamarca. Ajá. Así que, bueno, muy feliz. Como vive cerquita de casa, me vino personalmente a saludar. Bueno, la verdad que es emocionante. Y, bueno, después, el caso particular, esta mujer, 50 años, lo único que conocí era que se llamaba Víctor Gallardo. Así es. Y su hija le pide que busques al abuelo, vendría a ser. Exacto. Jessy es quien se encarga y tomo yo la búsqueda e inicio la búsqueda. Bueno, hoy con resultados... ¿Cuánto tiempo demoras en llegar al dato? Yo a ella le pasé, después de las 3 de la mañana, le pasé el dato, pero yo creo que nos debemos haber sentado tipo 11 de la noche, para que te den una idea. Y ella, digamos, del otro lado, sin vernos, y comunicándonos por la computadora, ¿no? O sea que a las 11 de la noche empezaste y a las 3 terminaste, en 4 horas. Exactamente. Podemos localizar. Es buscar uno por uno. Es impresionante. Sí. Hay casos que se encuentran más rápido y otros tardan meses. Claro. Hay casos en Buenos Aires, una chica que, bueno, ella sí, fue apropiada, con cambio de identidad, cambio de nombre, porque muchas veces se dejan los nombres, en este caso no. He gastado personalmente en los llamados, el telefónico de Buenos Aires, porque no logramos obtener y sabían los datos del papá y la mamá, pero no de la hija. Claro. Entonces, llamando a los vecinos en Buenos Aires, existe un miedo terrible por la delincuencia. ¿Cómo obtener el dato de esa chica? Y me quedaba una última chance, un último número. Me atendió una señora mayor y le dije, hola, ¿cómo le va? Le llamo de Río Cuarto. Mire, yo fui compañero de la chica, la hija de Arevalo. Y no me acuerdo el nombre, le dije, Cintia, me dice, claro. Ahí buscar Cintia, en todo el Gran Buenos Aires, sabía que era Arevalo. Ya podés hacerte de inteligencia. Ajá, se lo pasé, bueno, a su hermana, porque era la única que faltaba, su mamá había dado a los otros hijos, era la única que faltaba. De todos modos, no fue un final feliz porque fue decir, ella rechaza a sus hermanos. Claro. Pero es porque no supo, en realidad, o no sabe de sus raíces. Claro. Ese es el problema. La verdad que nos quedaríamos charlando mucho tiempo y nos llama mucho la atención y seguramente vamos a ir por la historia que ha contado también una colega de Carnerillo, que tiene que ver con esta mujer que ha podido encontrar su padre a los 50 años. y bueno, la verdad que te felicitamos y esperamos que esta nota sirva y a todos los colegas, y esperamos que sirva para que se encuentren los otros administradores de la página, para que hagan una juntada. Vamos a tener que hacer una juntada entre todos. Somos 20 ahora en total. Ahora son 20. Sí, tres los creadores, pero somos 20 y todos por igual. ¿De distintos puntos del país todos? Sí, somos de Córdoba, tenemos de Buenos Aires, ya no me acuerdo porque somos tantos. ¿Y hay algún lugar puntual que tiene mayor cantidad de consultas? Mira, las provincias más afectadas en esto, San Juan, Mendoza, el norte argentino, muchísimo, el norte argentino muy mucho, en realidad todas, digamos, más del centro del país hacia el norte, no tanto hacia abajo. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. La página se llama en Facebook, que ahí está, ¿dónde estás? La encuentran, tiene 156.500. Sí, hay que tienen que ver porque ahora se han creado otras páginas, ¿dónde estás? Bolivia, ¿dónde estás? Chile, ¿dónde está España? Y se está creando, ¿dónde está internacional? Porque tanto en Estados Unidos como en España hubo una apropiación, entonces se está creando esa. ¿Y a ustedes no les molesta? No, digamos, es nuestra página, nosotros somos los creadores, pero manejarían otras personas. Claro, porque ustedes no podrían manejar... Tenemos nuestra colega de Chile que también ha hecho reencuentro, le ayudamos con los datos, pero ella se encarga de buscar allí los datos en Chile. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por venir a contarlo, ojalá que sirva, tienen que entrar a esa página y allí dejar los datos que ustedes manejan. 5.000 casos han sido resueltos en estos 18 meses y ojalá que sean muchos más, algo realmente que llene el alma. Y así queríamos empezar el lunes. Marcamos la pausa, ya venimos con más noticias. ¡Gracias!